soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal signo de Virgo comenzaremos con el mensaje angelical te invito a que te suscribas a mi canal compartas comentes y le des me gusta a los vídeos y vamos a ver ahora cuál es este maravilloso mensaje angelical te dicen estos seres maravillosos que tú tienes el poder para poder solucionar todas y cada una de las situaciones que se presentan en tu vida tú tienes el poder y tu mayor poder es la palabra esta semana te estará acompañando este maravilloso ángel él estará poniendo las palabras indicadas en tu vida para poder hablar en el momento indicado y decir lo correcto todo lo que sea necesario para poder resolver y solucionar cualquier situación que se vaya presentando a lo largo de esta semana así que recuerda que el mayor poder que tú tienes es la palabra ahora en los puntos del amor del trabajo y del negocio vamos a ver cómo te encuentras si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales te dice el universo que ha llegado el momento de concluir en la cuestión laboral en el lugar en donde tú te encuentras no estás 100% satisfecho o satisfecha sientes que ya diste lo que tenías que haber dado y que ahora únicamente es una rutina en donde ya no va a haber un crecimiento porque tú lo sabes que en ese lugar en donde tú estás trabajando ya no hay un crecimiento ya no hay hacia dónde poder poner en práctica tu experiencia tus conocimientos ya estás haciendo diario lo mismo y lo vienes haciendo desde hace unos meses unas semanas atrás entonces ya te sientes muy rutinario eso te está cansando te está agotando y estás entrando en un punto de depresión así que es muy importante que ya concluyas estás en una muy buena etapa del año en donde puedes agarrar todavía una oportunidad laboral comienza a buscar nuevas oportunidades empieza a ver nuevas empresas y vas a ver cómo ahí vas a poder llegar a tener ese crecimiento laboral y personal que has estado buscando los que tienen negocio les dice el universo ha llegado el momento de concluir la manera en la que lo has estado llevando la manera en la que lo has estado dirigiendo tienes que concluir toda esa manera administrativa que tenías desde un pasado y tienes que darle un giro totalmente diferente una renovación una mejor administración una mejor manera de estar al pendiente de él para los que no tienen trabajo les dice el universo te dice el universo en el amor que dejes a un lado las cargas del pasado en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de emprender deja de estar metiendo en la relación la vida pasada la relación pasada porque entonces la persona que está a tu lado se va a dejar como lo que ha sucedido en otras relaciones tú siempre estás metiendo a colación las relaciones pasadas y eso a nadie le gusta para los que se encuentran en un matrimonio deja a un lado todo lo que ya perdonaste lo que ya llegaste a un acuerdo que se quedaba en un pasado en el matrimonio ya no los saques nuevamente a flote porque eso les va a llevar a seguir teniendo muchos conflictos así que esta semana entierra lo que tengas que enterrar perdona lo que tengas que perdonar y déjalo ahí y si no pues entonces toma decisiones importantes en tu matrimonio para los que se encuentran solteros les dice el universo que esta semana en el momento en el que tú empieces a dejar las cargas en el momento en el que empieces a dejar cierres ese ciclo con la persona de la relación pasada empieces a restaurar tu mente cuerpo y espíritu el universo se dará cuenta y te mandará nuevamente a una persona para que puedas tener o puedas llevar a cabo una relación amorosa en general te dice el universo que es momento de guardar silencio empieces a orar empieces a tener desde la energía de la meditación para que empieces a escucharte a ti mismo para que empieces a escuchar a este maravilloso ángel de la palabra ese maravilloso ángel del poder para que lo puedas escuchar de una mejor manera y bueno pues te ayude a tomar decisiones adecuadas ok en tu suerte antes de pasar a los números de la suerte te quiero invitar a que te suscribas al canal ok en tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 769 el color que te va a llevar a tener ese poder a poder tener una mejor palabra una mejor manera de hablar o decir las cosas es el color café en cualquiera de sus tonalidades y tu día de éxito y prosperidad es el miércoles espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima